Una, dos, tres. Familia con las bases llenas, qué gusto saludarlos. Hoy estamos con un histórico para los toros de Tijuana. Isaac, pues bienvenido, muchísimas gracias por tu tiempo. Segundo año consecutivo ganador al guante de oro. Cuéntame, ¿cómo es el trabajo de Isaac para adaptarse a cualquier tipo de parque de pelota, a cualquier tipo de altura y siempre tener las mejores jugadas y aparte un bateo muy efectivo? Sí, gracias por tenerme aquí antes que nada. Y todo es ética de trabajo y es la preparación, es lo más importante. El mes, para los jugadores que jugamos todo el año, el mes de febrero y marzo son los más importantes. Que pues es un spring training para todo el año, ya que invierno empieza en octubre. Siento que eso ha sido la clave, en mantenerme listo y seguir mejorando con mente abierta. Ya varios años en la organización de los toros de Tijuana. Quisiera preguntarte, ¿cómo proyectas tú a los toros este 2024? Sí, sin duda se sabe que cada año aquí la directiva es un gran trabajo en traer un equipo donde mínimo debe llegar a la final. Y este año con el favor de ellos se nos van a dar las cosas. Vamos a hacer que la pelota ruede de nuestro lado para el 11, 12 de septiembre estar festejando en la ciudad de Tijuana. Histórico en dobles, en triples. Quisiera preguntarte, ¿hay algo que Isaac todavía no logre o que le gustaría lograr? Sí, tener ambas manos llenas de anillos. Pues, esa es la meta, ¿no? Y en sí, en una organización como esta, no hay duda alguna que se puede conseguir un campeonato cada año. Entonces, pues es la meta. Los años buenos que me quedan, aprovecharlos al máximo y dar mi granito de arena, ¿no? Para conseguir esos campeonatos que todo el mundo quiere. ¿Alguna vez de pequeño llegaste a imaginar que te convertirías en esta figura para un equipo tan importante en la Liga Mexicana de Béisbol como lo es Toros? No, en verdad no, no pasó por mi mente. En sí, uno lo que controla es estar preparado, ¿no? Estar enfocado y dar lo mejor de uno día por día. O sea, no, no se puede adelantar 10, 15 años, ¿no? Y pensar de que, bueno, voy a hacer esto. Este, es ir temporada por temporada, juego por juego, ¿no? Turno por turno y gracias a Dios, estando saludable, este, pues aquí estoy para dar mi granito de arena para salir con victorias. Hace un ratito platicábamos un poquito acerca de los jugadores históricos que llegan a ser como esta parte de motivación, inspiración. Y decíamos de alguien que le gustaría invitar a cenar, ¿no? Era lo que platicaba en esa entrevista. Yo quiero preguntarle, ¿qué consejos les podría pedir a estas personas? ¿Y cuáles son los que ha tomado como inspiración, pues, para esta carrera? Sí, sin duda, muchos jugadores se enfocan en lo que es físicamente. Este, yo estoy un poquito más curioso de la parte mental, en cómo se llegaron a superar temporada por temporada. Este, serían de las pláticas o de los consejos que más curiosidad tengo, ¿no? Este, eso sería lo más fuerte para mí, ya que este es un juego, un 90%, te puedo decir que es mental. Este, y es lo más importante para mí. Luis Carlos Rivera fue un pelotero con muchísima experiencia, también tuvo un gran invierno como manager. ¿Qué está aportando esta temporada esa mentalidad, justamente de lo que hablamos, de Luis Carlos Rivera, que pues tiene una mentalidad que de repente puede ser muy controversial para otros managers, porque es un poquito más actualizado en ese sentido. Entonces, yo quiero preguntar, ¿cuál es el aporte que está teniendo esta mentalidad de Luis Carlos y que les está dejando ese granito de arena a sus peloteros? Sí, es una palabra, ¿no? Y la más importante, que es confianza. Este, cuando te dan la confianza de poder salir y hacer lo que uno hace, eso es lo más importante, no nada más para uno, sino para todo el grupo. Este, ya sea ofensivamente, defensivamente, este, para el picheo también, y eso es lo más grande que hay, eso es lo más grande que hay y es algo que nos va a llevar muy lejos. Por último, un mensaje para los aficionados de Toros de Tijuana, ¿qué pueden esperar de esos toros y a qué se compromete el equipo con sus aficionados? Sí, un mensaje y un gran saludo a toda la afición de Tijuana. Este, aquí estamos cada día luchando y agradecido por todo su apoyo. Este, esperemos, pues, darles el mejor, este, año, ya que sea como el 21 y como el 17, con el favor de Dios. Muchos saludos y bendiciones a todos. Isaac, muchísimas gracias por tu tiempo, por esta entrevista. Las palabras de Isaac Rodríguez para Conlas Bases.